Vamos al séptico combate de la muerte, categoría semi-pesado, neoprofesional, a la distancia de cuatro, a tanto de tres minutos, uno de los encarceles. Lleva a la distancia, peso semi-pesado. Y nos vemos resultando bastante bien en el fútbol rojo desde Cataluña, Cristina Ábalo. Y en el rincón azul del club de boceo, se da bien Juan 83.500, ¡Dali! ¡Vamos! Se han metido empezado, cuatro, pasando, tres minutos. Ámbito de este combate, el señor López, jueces, señores, Moreno, Terrer y Contreras. Cuatro pasados. ¡Gracias! 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 ¡Tócalo bajo, Chulbi! ¡Tenido, tenido miedo! ¡Vámonos, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Segundos! ¡Fuera! ¡Segundo a Salmo! ¡Vamos, vamos, vamos! La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. La derecha. La derecha. La derecha, 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 la derecha. La derecha. La derecha, la derecha. La derecha, la derecha. ¡Gracias! 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 Segundo. Fue. Cuarto. Último. A-Sault. ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Presentado de este combate, ganador a los puntos, Dani Chul! ¡Gracias! 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 Gracias.